Feliz domingo para todos. Nuestra Iglesia Católica celebra en muchos lugares este domingo la Epifanía del Señor. Sé muy bien que no es en todas partes. Hay países, amplias regiones del mundo, que conservan la fecha tradicional, el 6 de enero. Si alguien me preguntara a mí, debo decir que me gusta más esta fecha, es decir, el primer domingo después del primero de enero. Y la razón por la que me gusta más es porque me encanta darle ese realce al día domingo. Me encanta que de muchas maneras podamos sentir que es siempre, siempre el día del Señor. Cuando nosotros celebramos la Epifanía, recordamos aquella historia que nos trae el Evangelio de Mateo, como aparece en las lecturas de hoy. Aquella historia de unos reyes, de unos sabios de oriente, que viajan muchos kilómetros. Hacen un amplio recorrido para llegar finalmente a los pies del Mesías. Creo que las tres características de estos personajes son una enseñanza para nosotros. Son reyes, son sabios y vienen de oriente. Empecemos por lo último. Vienen de oriente. Observemos que normalmente miramos hacia oriente esperando la luz. De hecho, la palabra oriente quiere decir aquello que se levanta. Oriens es lo que se levanta. Oriri es levantarse, surgir en la lengua latina. Y por eso, ese punto del mapa, esa dirección en el mapa, tiene el nombre de oriente. Porque es la zona del levante. Es desde donde esperamos la luz. Pero cuidado, porque resulta que en el texto de hoy, vemos que estos son hombres de oriente, que salen hacia occidente. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Es decir, en términos astronómicos, en términos usuales y normales, uno mira hacia oriente buscando la luz. Pero estos vienen de oriente hacia occidente, buscando la luz verdadera, buscando el sol de justicia, el Mesías de Israel. Creo que aquí hay una enseñanza para nosotros. Muchas veces va a suceder que Cristo nos regale la sorpresa de su presencia, la dulzura de su amor, lo mejor de sus tesoros, no donde el mundo nos ha acostumbrado a buscar las cosas. Quizás Jesucristo tiene para nosotros un mensaje diferente. Porque estos magos o sabios, estos reyes de oriente, han tenido que viajar en contravía. Han tenido que ir hacia occidente. Y occidente es donde muere la luz. Pero han tenido que ir hacia allá, hacia donde parece que no es el recorrido. Han tenido que contradecir la tendencia más común. Han tenido que ir en contravía para encontrar a Cristo. Esa es una enseñanza para nosotros. Y de aquí vamos a la segunda palabra, son sabios. Es decir, precisamente porque persiguen la verdad. Precisamente porque están fascinados con la verdad. Precisamente porque buscan apasionadamente la verdad. Por eso, por eso, se atreven a contradecir, se atreven a ir en contravía de lo que todo el mundo busca. La verdadera sabiduría muchas veces va a contradecir las opiniones del mundo. Y son también jefes, son reyes, son líderes. Alguien podría pensar que únicamente ellos son reyes, pero atención que tú eres rey también de tu pequeño imperio. También tú tienes un ámbito en tu vida, en tu casa, en tus amigos. Tú tienes tu margen de influencia. Tú tienes gente a la que tú puedes empujar en una o en otra dirección, ayudar a ir en una o en otra dirección. En ese sentido, tenemos que preguntarnos cómo estamos utilizando nuestra capacidad de liderazgo, nuestra capacidad de influencia en otras personas. Realmente estamos ayudando a que otros nos acompañen en la más hermosa de las aventuras, en el proyecto más importante de la vida. Ponerse en marcha para encontrar a Cristo. Creo que es una pregunta que cada uno tiene que responder.